¿Quién? Tú ¿No? ¿Yo vine por la mejora? Puta, entonces nadie lo va a cuidar ¿A quién? ¿Al 3? No, ni me había fijado que él todavía seguía aquí ¿Qué le pasó? ¿Le falló él? Papá y Joel Dijo que iba a ir a cagar Ok, ok Mi tío Rick ya empezó la masacre Por eso andas allá con él, ¿verdad? Porque sabes que es el que te puede proteger más Exactamente Blancón, maña Ah, como me caga que lleguen por la espalda, no manches Mamó el 1, repito, mamó el 1 Jajaja Está aquí en la piedra donde yo estoy, solo que arriba Se le subió el ring Jajaja Se mamó No 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 me asusté ¡Eres! Eres! ¿Qué está haciendo Kv investor ¿Por qué están quemando ¡Están un pendejo salido! ¿Están a pedrear del rango? ¡Muy bien! ¿Y qué decías Kike? Ok, este es el momento de aventarse, no antes ¡Todo bien! ¡Por eso mamá! ¡Están arriba! ¡Airdrop! El terminal es casi listo. ¡Airdrop! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No más queda ese güey? Sí, no más queda un güey ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene que venir! ¡Pasándose el error güey! ¡Lo estoy tirándolo güey! Aventan los perros, ¿y qué? Aventan los perros Aventan los perros Cuidado, buen chavo Son una bérraga, güey Ay, con tu pinche madre no lo vi Me mató la ángela Uh, la que canta Pero vas a ver, te va a matar Rick He's ready Get the dog tags The safe zone is collapsing The safe zone is collapsing Alright, yo voy a encontrar Un día ya doy Y yo voy a mostrar De nuevo чтобы te despe残a Yo quiero esto ¿Me voy a la estrategia? Oh, yo quiero eso Una mejor, una claro Que bien, explotan un copter donde me iba a ir No, pues ese helicóptero ya no servía, no manches Puta madre, caí en todos los wey ¿Ves? Vale, verde ¿Por qué andas hasta allá? Ah, que revivide Párale, perga Ya te estoy reviviendo gente, te hará que dos veces wey Mira el jump, se lo que es ok ¡Ahora me dejaron! ¡Chalis! Pepe, si nos escuchas pita Eso me alegra Encontré una manera de comunicarme a Don Pepe Un pitido he sido, esas no Bien permitida, pero la encontraste Después le presentaré el fuego Había un chingo de gente ahí Confiamos en Pepe o nos bajamos? Bueno, Pepe ya se bajó, así que es hora de bajar Pepe, te mamaste, me dejaste ahí A ver, ahí dije una placa Y acá otra Uy, mames, me encontré otra No, mames, era una para acá, ¿quién? Se agarré una, gente Soy incapaz yo de hacer esas cosas, traicioné No, no, no No, no Pulse ship terminal is almost ready Almost ready ¿Tienes un güey ahí, fraide? Sí Lo bajé, pero... Me lo bajó Rick, pero... Tres veces has mamado en este juego Se lo quemé, se lo quemó No, chingas a tu perra, madre Airdrop ha salido de mierda No, no, mames, otra vez ¿Me estás jugando con el culo, o qué? No, 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 manche No, ya vamos a salirnos, güey No, chingas a tu perra No, chingas a tu perra No, mames Espérate Aguántate, 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 aguántate Espérame, espérame Ahí van a ir a rematarlo y ahí lo chingas Me ganó, lo dije a uno Te fallé, Rick Unos puertos Espérate, espérate que llegue yo, espérate que llegue yo Te estoy diciendo, pelado, que te esperaras Están matados cuatro veces, güey, qué chingadas ibas a hacer Voy arriba Unos puertos Friendly canines in the incoming Your teammate has been killed Get the dog tag to help them return to the battle Take me in, enemy down Dog tag to help them successfully tu enemigo vuelve a la batalla el enemigo de la batalla esto es malo pero están apedreando la batalla esto es malo airdrop airdrop la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero entré contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!